Salve, bienvenidos a esta nueva lectura del Shoknome del Libro de los Reyes ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la montaña una vez más Yo soy Plumas y vengo... Me he puesto nerviosa Me he puesto nerviosa porque aparte de que yo tengo muchas ganas de leer el Libro de los Reyes Me he dado cuenta de que tengo un vacío cerebral increíble de este momento hasta otro momento del que no os puedo hablar Porque es un spoiler, adelante en el Libro de los Reyes ¿Qué ha pasado aquí? Pues que yo no me acuerdo de qué ha pasado aquí Total, o sea, es que voy a ciegas Voy a ciegas total como vosotros A no ser que alguno haya hecho los deberes y se haya leído el Libro de los Reyes en el mientras tanto Pero yo no me acuerdo de nada O sea, para que os hagáis... vamos a hacer un recap así un poquito rápido Pero es que yo no me acuerdo Y cuando yo no me acuerdo no puedo estar preparada para la puñetisa que me va a meter en el corazón Ferdosi porque eso es el Libro de los Reyes Y aquí venimos a una cosa que es a abrazarnos mucho y también a sufrir Porque para eso existe el Libro de los Reyes Hola Nana, ¿cómo estás? Hola, no soy Ros, mi visir, mi estupendo visir Hola Waxen, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo están todos ustedes? Yo insisto Tranquila lo que es tranquila Y encima me he traído yo a la bruja pirraca esta... Ñññimú Del Bosque Encantado Pues porque la jarana lo pedía Es que no sé si hay jarana Es que no sé qué hay Es que no sé qué hay Y me aterra levemente no saberlo Hola Toby, salón Hola Nana otra vez ¿Cómo estáis? ¿Vosotros estáis bien? Yo ya estoy recuperada de la garganta Y menos mal Porque si a mí me gusta hablar más que un tonto Un botón Imaginaos lo que ha sido estar prácticamente una semana callada No recomiendo Pero ya estoy bien Ya estoy recuperada del todo Y vengo con ganas Y vengo con nerviosismo Es que... A ver Vamos ya a hacer nuestro recap Nuestra recolección de temas Por si alguien no se acuerda De en qué momento lo habíamos dejado estar Ocurre, pasa, sucede Que hay una cosa en Irán Que es que están viendo Están viendo que Se están quedando sin rey de reyes Porque Kaikabuz ya Cada vez tiene un pie más allá que acá Y la cabeza la ha tenido allá siempre O sea, nunca ha estado acá la cabeza Así que Hay un momento de pánico Pánica de disco Porque resulta que No se adivina un heredero en el horizonte Hasta que alguien se acuerda Bueno, alguien se acuerda no El ángel Sorush se presenta en sueños ante Gudars Que es uno de los Pahlaván Es uno de los héroes de la corte de Irán Y le dice Poneos las pilas Y en silla del caballo Porque tu hijo Tu hijo mayor Que se llama Gif Tiene que ir a Turán Nada menos A recuperar a Kaijos Rau Que está perdido Y ya sabéis que el Shao Namé es como es Así que Para nosotros estaba perdido en un barco De nombre extranjero Parece que no Que en algún momento El niño pues volvió a tierra Niño Kaijos Rau Tiene ya A los 20 fáciles Yo Es muy posible Que cada vez que Hagamos un episodio nuevo De lectura del Shao Namé Le ponga una edad distinta Es altísimamente probable Que yo le diga Que tiene Pues en esta ocasión He dicho 20 La semana que viene Puede ser 25 Y la otra 17 Es que no lo sé Yo intento trabajar Con lo que tengo Si alguien piensa Que me está dando Algún tipo de ictus Porque no dejo De decir nombres extraños Y que no ha oído En su vida ¿Qué tal? Yo soy Plumas Y estoy leyendo El que para mí Es sin ninguna duda El mejor producto De literatura universal Que es El libro de los reyes El Shao Namé Escrito por Aboukaz Enferdousi Y terminado En el año 1010 Esto es una epopeya Épica Es un relato Épico El más largo Escrito jamás En la historia Por una única Mano humana Y Cuenta la historia No entra la historia Mítica Semi Legendaria Y ciertamente Parcialmente histórica De Irán Desde el origen Del mundo Hasta la llegada De los ejércitos Árabes Y Bueno La última vez Leímos una parte Que me gusta Muchísimo Que es como Gif encuentra A Kaijos Rowe Como lo confunde Con Seabash Que es una parte Muy bonita Pero es que Ahora Llegando Al lugar De los hechos Llegando Mientras estaba Recorriendo aquí Las páginas Buscando el lugar Donde Yo había dejado Donde lo habíamos dejado Es que me he dado cuenta De eso Que no sé Lo que sigue O sea No sé Sé algunas cosas Que insisto No voy a decir Hola Cristian ¿Qué tal? Pero claro Es que no sé Cómo O sea Digamos que no sé Cómo llega Kaijos Rowe A Irán En qué condiciones Y eso me asusta Un poquito Pero bueno No pasa nada Para eso estamos aquí Para que vosotros Tengáis la reacción Tan en crudo Porque Bueno Esto no es un react Pero podría serlo Perfectamente Porque otra cosa no Pero el libro de los reyes No da puntada Sin hilo ¿Qué tal? ¿Me se escucha? ¿Me se siente? ¿Qué tal los niveles de audio? ¿Qué tal el nivel de la música? ¿Está muy alta o no? Porque ya sabéis que yo no me oigo No oigo nada Y Necesito vuestro input En este momento Por favor y gracias Por cierto Para los que no habéis Que hayáis contemplado nunca El horror Mirad Este es Este es mi taza De Enchanted Forest Lo que nos inspiró Para crear en algún momento A nosotros Nuestro propio parque temático Del libro de los reyes Porque total Si esto existe El límite Es claramente El cielo Ha sido un lunes Muy lunes Cristian Está siendo un lunes Como excesivamente lunes La taza es mejor que el parque No te quepa Ni el mínimo asombro De duda Waxen Es correcta Esa afirmación Insisto En el audio ¿Todo bien? Bajo la música Me subo yo ¿Qué lo qué? ¿Qué lo qué? Amigos y caballeros Porque ya sabéis Que me da mucha rabia Luego darme cuenta Que no me se escucha No me se siente Bien Por ejemplo Como echada encima del micro ¿Está todo bien? Hola Lucio ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esa cara No sé interpretarla La verdad Ay Dios mío Ay por favor Alguien No tengo un moderador Sí bueno Creo que esta no soy Ross Pero esto Amigo de Vigo Amigo de Vigo Esto se va a ir Porque no No gracias Thank you Next Thank you Next A ver Un momento A la calle A escupir a la calle Pues eso Que si me se siente bien Si me se escucha Voy a bajar un poquito la música Creo Porque me da a mí la sensación De que está un poco alta ¿En qué? Pues me baso en que me lo dijo Una divinidad En un sueño Vale Llevo un rato Que no me te dejaba comentar Pues No sé Porque Sería La verdad Ya sabéis que Twitch es Se oye bien Pero en poner la música Sí, sí Pues ahora la bajo Nana Muchas gracias Bajarlo un poquito Que la idea es que esté de fondo Vale Bueno Bueno Yo tiro para adelante ¿Vale? Como os decía Giv se había encontrado Con Kaijos Rowe Lo había confundido Con Seabash Es una escena muy bonita Y que yo he leído Un montón de veces Pero debe ser que me paro aquí Porque el resto Insisto Igual voy recordando Conforme lea Pero ahora mismo He leído Dos o tres párrafos Y cero patateros O sea No me suena a nada de nada Vale Vamos allá Giv y Kaijos Rowe Se ponen en marcha Se ponen en marcha Y Kaijos Rowe Sube al caballo De De Giv Y Y delante Se sube detrás Y delante El que va El que va dando El que va controlando El caballo Es Es Giv ¿No? Dice El Dice el poema Que Si alguien Se los encontraba O sea Si alguien se cruzaba Con ellos Sabemos que Giv A ver Giv lleva siete años Madre mía Que barbaridad Que barbaridad Que acabo de leer Giv lleva siete años Buscando Kaijos Rowe ¿Vale? Siete No está Está cansado Tiene ganas de volver a casa Y además no puede La presión es mucha Porque no puede comprometer Su misión Ahora que por fin Ha encontrado al rey de reyes Entonces ¿Qué sucede? Pues si a cada persona Con la que se cruza Giv Siempre Vigilante Le Golpea La cabeza Lo mata Y lo echa A un lado del camino Mientras cubre el cadáver Con tierra y polvo Porque no puede haber testigos Ni uno solo Giv Me estás haciendo muy difícil Justificarte ¿Vale? O sea Yo he condenado aquí En el Shahname En estos directos del Shahname He condenado a personajes Por muchísimo menos De lo que estás haciendo tú Pero esta es la diferencia De como ya os he dicho muchas veces Mi directo Mis personajes favoritos Mis preferencias A mi Giv Me gusta mucho Pero Reconozo que esto es una salvajada Total Que llega un momento En su Camino En el que Alcanzan Seabosh Gerd Si no os acordáis De que era Seabosh Gerd Era la ciudad Que Seabosh Cuando huyó De la corte De Afrasiab Construyó Para vivir Con su familia Cuando él se casa Con Farigis Que es la La hija De Afrasiab Rey Turán En estos momentos Pues Él tiene una corazonada De que no se puede quedar En la corte Bueno una corazonada Y Que Se lo hace Ver Bastante claro La gente que está allí Que lo quiere Digamos Regulinchis Y Levanta una ciudad Para él Una ciudad que además Es espectacular Con unos jardines Increíbles Pero que luego Queda un poco abandonada Claro Cuando Seabosh Iba a decir Muere No muere Quiero recordar esto Seabosh no muere Seabosh es Asesinada La sangre fría Vale Que no se nos olvide Y Llegan allí Donde está Farigis Donde está Farigis La madre De Kaihos Rowe Y allí Recuperaron Tanto el espíritu Como Como la fuerza física Y Claro Ellos acuerdan Con Farigis Que van a A ver Claro Que se van a escapar Llegan a Seabosh Gerd Que Que se van a escapar Creo que lo que está diciendo Es que se la van a llevar Y que tienen que hacerlo En silencio O sea De repente Esto se ha convertido En una misión De infiltración Porque Ah bueno Se la quieren llevar Y se quieren ir ellos también Quieren irse No de Seabosh Gerd Si no quieren irse de Turán Y entonces Ella Dice Que Si Nos retrasamos Si nos retrasamos Un minuto más Es decir Si nos quedamos Un momento más Aquí En 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 Seabosh Gerd Si nos quedamos en Turán El mundo se va a hacer A nuestro alrededor Cada vez más pequeño Porque claro Farigis Diréis Ah pero como se quiere ir Madre mía Lucio Vero Guau Pero menudo regalo Muchísimas gracias Lucio Lucio acaba de regalar Suscripciones A Uloco A Nana A Irisen Hola Irisen A Luis Y a Shai Arnau Joder Muchísimas Muchísimas gracias Eh Lucio Que regalazo Muchísimas Muchísimas gracias A todos Y muchas gracias Al señor Lucio Aquí apoyando Eh Apoyando Increíblemente El 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 proyecto Un chin Claro por supuesto Un chin chin Salud para usted Ping Ay que alegría más grande Ay que 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 cosa Así de repente Salud para ti Os comentaba que como es eso de que Farigis se quiere marchar de su casa y dejar atrás a su padre Os recuerdo que el padre de Farigis quería apalearla y matarla en público mientras ella estaba embarazada Así que hija yo no la culpo porque quiere marcharse No Vale ¿Estás trabajando aún? Oh que mona Lo siento mucho Irisen Estoy Estoy contigo en En espíritu Venga Tú puedes Tú puedes con todo No sé si Es que no sé que va a pasar No puedo No sé si avisarte de cuidado bien en curvas O igual es un stream muy de relax Porque que insisto No me acuerdo De nada Bueno Pero también les advierte Farigis dice que no No deben No deben retrasarse Pero que Afrasiab Se va a enterar Que Afrasiab en algún momento se va a enterar de que se han marchado Que no va a comer ni a dormir Sino que como Divesepid Como el demonio Blanco Los perseguirá Y Hará que Que sus corazones Resientan Se resientan de una vida de De placer Y no va a dejar A ninguno de nosotros Por más que nos escondamos Con vida El mundo está lleno de enemigos Y nuestra tierra Es el lugar donde habita Ariman ¿Por qué dice nuestra tierra? Porque claro Farigi sigue siendo Turania Ella sigue siendo de allí Y le da ese consejo Le dice Escucha mi consejo Mi querido hijo Bendito por el Far Porque por supuesto Que hay Hozro Tiene el Far Y además Brillante Y resplandeciente Es una cosa Que se ve a primera vista Y claro Pues Cuando Su madre le dice Sigue mi consejo El niño Claro que acepta Dime Dime como lo hacemos Entonces Farigi les cuenta Hay una pradera Fuera No muy lejos De aquí Pero fuera De la trayectoria Del camino Que suelen tomar Los jinetes turáneos Estate allí Al alba Y ¡Sí que me acuerdo! ¡Ay sí que me acuerdo! Voy a llorar ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Que tengo el día Muy blandito Bueno Vale Yo Yo Continúo ¡Ay no puede ser! ¿Esto es ya? Bueno La madre le dice Básicamente Ah Que me hidrate Sí señor Eso es que se vienen curvas No Pero curvas bien Curvas bien Iris Dicen si vienen curvas bien La madre le dice Que esté allí preparado Al alba Y además le dice Toma Ten esta silla De montar Y estos arreos negros Contigo Verás una montaña Ante la cual Las nubes Se estremecen Cuando hayas escalado La altura Verás Allí Una Una planicie Donde hay un Y esperad Que quiero traducir bien En el árbol Porque yo creo Que sí que sé Lo que es Pero por si acaso Es una Quiero decir Hay un árbol Hay allí Un árbol Y Solo contemplar La planicie Ya Revive El alma Revives en el momento En que tus ojos Se ponen en ese lugar Tan precioso Es como una especie De paraíso Escondido A donde lo está guiando La madre Y le dice A mediodía Exacto Llegarás allí Y te encontrarás Una manada De caballos Que va a pacer Va a comer allí Y a beber Su agua Y entonces Enseñale La silla de montar Y los arreos A un caballo En particular Un caballo negro Que se llama Bizarre Os acordáis De Chaperang Bizarre ¿Sabéis quién es? Si no nos preocupéis Que en cuanto salga Os lo cuento Y Dice Que si el caballo No se asusta Cuando te vea Y cuando le enseñes Los arreos Y se queda Donde está Acércate Con cuidado Y deja que te vea La cara Deja que te vea La cara Acarícialo Y háblale Háblale todo el tiempo Que escuche tu voz Cuando tu padre Seaboz Abandonó Toda esperanza En este mundo Y Su día Estaba tornándose noche Habló Con su semental Con Besad Y Y Le dijo A partir de ahora Eres libre Como el viento Quédate en las montañas Ocúltate en sus planicies Y Cuando Kaijos Rau Venga Porque vendrá A por ti Él será el único Que pueda montarte Deja que se suba A tu espalda Y Juntos Barred la tierra De Enemigos A vuestro paso Chabron Besad Es El caballo De Seaboz ¿Os acordáis? Justo en el último Directo que leímos Donde estaba Seabash Antes de que lo asesinaran Que él Va al establo Y suelta A su caballo Y le dice Que se marche Pero que por favor Pero que por favor Espere a su hijo Que no deje que nadie Más lo monte Excepto su hijo Entonces ahora Farigis Está mandando A Kaijos Rau A buscar A Shabrang Besad Shabrang Besad Quiere decir El color de la noche Bueno Shabrang es El color de la noche Y Besad Dejadme que lo busque Shabrang Besad A ver Noble Del noble color de la noche Hola Leti ¿Qué tal? No te había visto Del noble color de la noche Y Y entonces Pues a eso vamos ¿No? Ay que sí que ha sido Un turno bonito Que bien A eso vamos A eso nos dirigimos En estos momentos Ay muchísimas gracias Leti Muchísimas gracias Lucio Yo voy bebiendo Te lo juro Pero si me mandas beber Cada dos por tres Se me va a acabar el té Antes de que termine La sesión de lectura Bueno Tal y como Indica su madre Sube a la montaña Ojo eh Sube a la montaña Él En lo alto del caballo Y Gib andando Al lado A Gib Por favor Que le den cancha Le echan un vistazo A la cima Que está bastante alta Y bastante Escarpada Uy Shai Arnau ¿Quieres que me vaya a hacer Un té ahora? Bueno Pero Dame un rato ¿Vale? Que me lo termine Dame un rato Que me lo termine Y Así no interrumpo La lectura Que No, no Que va Tengo todavía No os preocupéis Tengo como la mitad Shai Arnau ¿Quieres que me vaya a hacer Un té ahora? Te prometo Que termine de leer Este apartado Voy y vuelvo ¿Vale? Y bueno Pues allí Allí van Uno montado El otro a pie Llegan al pie De la montaña Le echan un vistazo Así para arriba Y dicen Correcto Esto está altísimo Pero allá que vamos Porque nada Nos va a detener Así que Empiezan La escalada Y Encuentran La planicia Encuentran Las llanuras De las que les había hablado Farigis Y se sientan A esperar Y entonces Llegan Las manadas De caballos salvajes ¿No? Cuando la Cuando vienen A abrevar Cuando se acercan A beber Al lago Y a los arroyos Que hay por allí Gijosrow Baja Así como un poco Al trote Rapidito Y Y busca A Shabrang Al que se ve perfectamente Porque es el único caballo Negro 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 Que hay Y claro Tal y como Su madre Le había indicado Le enseña La 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 silla de montar Y Los arreos Que pertenecían A Seabash El semental Lo mira a él Mira Lo que le está enseñando Y reconoce A su maestro Le pasa un poco Lo que a Gif También le da la impresión De estar viendo A Seabash Y En lugar de alejarse Con el resto de caballos Porque el resto de caballos Ya se está marchando Se queda Se queda Mientras contempla Con ojos Muy atentos Tanto la silla De montar Forrada de piel De leopardo Que tiene Seabash Los Los estribos La silla En sí Y Que corrosa cerca Poquito a poco Como le ha dicho su madre Poco a poco Se va acercando Y Cuando está Muy muy cerca Mientras le va Mientras le va hablando Porque su madre le dijo Que escuche tu voz Y mientras le va hablando El caballo Se queda rígido Y cuando lo escucha Se pone a llorar Porque lo reconoce De esta manera También Kaijos Rob y Gif Rompen A llorar Como Como Si hubieran Estado ardiendo En una llama Muy Agresiva Dice El Poema Y mientras Derramaban lágrimas Desde sus ojos Sus lenguas No dejaban de escupir Maldiciones Sobre Afrasiao ¿Por qué están llorando Los tres? Porque el hecho De que estén allí Los tres Es Sino un recordatorio De que Seabash Les ha sido Arrebatado Es decir Allí está Seabrang Que sabía Que tenía que esperar Pero Claro Que esté Kaijosro delante Quiere decir Que todo se ha cumplido Que su maestro Está muerto Y que ahora Tiene un nuevo dueño Que es el hijo De Seabash Y que además Es su viva imagen Y ya están los tres Compartiendo un momento Bastante Bastante emotivo Bastante tierno De hecho Kaijosro le acariza La cara al caballo La frente El pecho Los hombros Lo rasca Le rasca La barriguita ¿No? Y mientras tanto Le va poniendo Los arreos Le pone la silla Le pone La cabezada Y le habla De su padre Le habla De De Su padre Y Cuando Se sube Cuando se monta Kaijosro De repente Seabrang Sale al galope Hace Y desaparece O sea De repente Gif deja de verlos Como si se hubiera Teletransportado A alguna otra parte Este caballo es De flash Y Claro Se queda Como Pálido Un poco Y Una mezcla Entre perturbado Y Completamente Maravillado Gif invoca El nombre De Dios Y dice Esto Esto tiene que ser A Ariman Esto tiene que ser A Ariman Apareciendo En forma De caballo Y ahora Mi príncipe Se ha perdido Y mi tarea O sea La única tarea Que yo tenía que hacer En este mundo Lo único Por lo que yo sigo vivo Se ha ido también O sea Ha desaparecido todo Que de repente Gif lo que ha visto Es que Se ha evaporado Que Koshro con el caballo Eh ¿Qué pasa? Que lo que ha hecho Que Koshro ha sido Atravesar la montaña A pleno galope Porque Shao Ran Es el caballo Más rápido Que vamos a conocer En el Shao Nome Claro Koshro agarra Las riendas Y hace frenar A Shao Ran Que entonces Si se para Entonces si se para Y Koshro Se queda allí Esperando Hasta que Viene Gif Con el otro caballo Y con la lengua Fuera Y el susto Vamos El Jesús en la boca Y Menudo susto Colega Que dices Nos errores Menos mal Que nos da Estos momentos Ferdows Y que no te va a ser De sufrir Y de sufrir Lo malo es que Conociéndoles Solo están Enternaciendo Nuestros corazones Para luego Estrujarlos Con más fuerza Si Si Así es Yo no quiero No quiero meter el dedo En la llaga Pero esto es El libro a los reyes Si El corre camino Le falta hacer Mic mic Entonces claro Cuando También Koshro Yo Koshro Os lo he dicho No es su padre Gracias a Dios No es su abuelo Pero Koshro También es una personalidad Entonces cuando voy a llegar a Gif Que yo me lo imagino Que estará blanco Como el papel Y con las lágrimas A punto de Empezar a caer Por sus mejillas Koshro Como que se mofa un poco Le dice Debería yo informar Al paladín Lo que me ha parecido Que recorría Sus pensamientos Es decir Te tengo que decir Que me parece Que estás pensando Y Gif le responde Oh príncipe Tan exaltado Todos los secretos Deberían abrirse Para ti Con la bendición Que tienes del Far Y con la estatura Que tienes Propia de los Kayaníes Y dice Que no me fiaba No me fiaba yo De este Caballo Y pensé Que ahora Ariman Se ha llevado Al muchacho Ha desaparecido Para siempre Y mi tarea Mi misión Se ha ido Mi misión Se ha ido Mi espíritu Se lamentaba Mientras los Dib Se regocijaban Gif se desmonta De su propio caballo Invoca unas bendiciones Para el príncipe guerrero Y le dice Que el día y la noche Te sean propicios Que tus enemigos Que los corazones De tus enemigos Dejen de latir Ya que Dios Te ha dado Valor Y nacimiento O sea Ha visto Ha ordenado Que para ti Existan tanto el valor La nobleza De haber nacido Y el propio nacimiento Con un trono Y esta estatura Este estado En el que estás Bendito por el Far Como que Pues bueno Esto es una cosa Que simplemente Gif le dice Porque es su príncipe Y El susto Que tiene encima El hombre Que casi lo pierde Y vuelven Abandonan Los picos De las montañas Y vuelven Hacia El palacio Pensando Como lo van a hacer Ahora que han recuperado A Shabrang Para marcharse De Turán Y cuando llegan Hasta Farigis Hablan mucho De cómo Escaparse Y sobre todo De cómo mantener Este viaje Como un secreto Claro Cuando ella Mi corazón Cuando ella ve a Shabrang Cuando ve al caballo Se le oculta la cara En una inundación De lágrimas Y lo que hace Es apoyar la cabeza En el cuello Del caballo Y dejar que sus lágrimas Le mojen el pelo Y la Y la Karim Y Y claro Y una vez más Se acuerda de su marido Se acuerda de Seabash Y Porque le da pena Es que A ti tienes Un momento Muy Muy duro Y muy bonito Al mismo tiempo Porque bueno Por fin se han reunido La familia Porque Shabrang Era de la familia Pero eso No quita el hecho De que Seabash Pues ya no esté Hola pira ¿Cómo estás? Qué bueno Escucharte de nuevo Dice Ah bueno Es que bueno Tenerte a ti Por aquí También Cuando Cuando ya deja de llorar La pobre Cuando ya se le pasa Y Consigue reponerse Un poco De la tristeza Que tiene Va a la tesorería Porque En el palacio De Shabodger Hay escondido Un tesoro Que solo Ella conoce Por supuesto No le va a dar La llave del tesoro A cualquiera No no Solo Solo sabe ella Donde está Entonces Entonces Allí en el tesoro Hay de todo Hay joyas Hay monedas de oro Hay mazas de hierro Hay arreos Para los caballos Dagas Espadas Y Con las lágrimas Con las mejillas Manchadas de sangre De sus propias lágrimas Porque esto quiere decir Que ya O sea Ya lo que Lo que era tristeza Ya está empezando A transformarse En una furia Y un odio Hacia su padre Porque le ha quitado Todo lo que tiene Y con el hígado Perforado Por su dolor Le enseña A su hijo El tesoro Y le dice A Gif Experimentado caballero Veterano En tu misión Elige aquello Que más Te complazca De este tesoro Las monedas de oro Y las joyas Están hechas Para que las lleven Los reyes Las coronas Con estos hermosos Patrones decorativos Hechos con piedras preciosas Nosotros somos Los guardianes De este tesoro Y esto es Para ti Porque tuyos Son el riesgo Y la misión Gif Como agradecimiento Se inclina Para besar el suelo Ante sus pies Es porque Farigis Al fin y al cabo Sigue siendo una princesa Y eso Gif lo sabe Y le dice Señora de todas las damas Hacéis que esta tierra Sea como el paraíso En primavera Y Como vos también El cielo Proporciona Tanto bien Como mal Ojalá El mundo entero Se convierta En un esclavo De tu hijo Y que las cabezas De nuestros enemigos Se descuelguen De sus cuellos ¿No? Porque Insisto Violencia Sí Pero yo creo que Justificada No sé A ver Que no estoy yo aquí Haciendo apología De absolutamente nada Pero Todos sabemos Todos sabemos Que Bueno ¿Cómo mantener el viaje secreto? Dice Leti Esto es fácil Solo necesitas un mago Un elfo Un enano Dos hombres Y cuatro hobbits Me encanta Bueno Total que Elige 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 Unas cuantas cosas Gif elige Unas Unas cuantas cosas Y Lo único Perdón Ve unas cuantas cosas Pero lo único Que elige Es la cota de maya De Seabash Para quedarse Es que es muy mono Es que es muy bestia Pero es muy bueno Gif es muy bueno Y echa mucho de menos A su amigo Seabash Y cuando habían seleccionado También algunas joyas Para llevarse Por el camino También es verdad Que a mí esto me hace mucha gracia Del Shonome Porque te dice Que se llevan Ojo cuidado Gemas Y Todo lo que pueden De dinero Que pueden llevar encima Y también se llevan Y claro Lo queremos mantener en secreto Se llevan Yelmos Armadura para los caballos Armas Dignas De un De un héroe Y Claro Cuando cierran otra vez La puerta de la tesorería Porque ya la van a esconder Se preparan Para el viaje De vuelta A Irán Que yo Entiendo Entiendo Eso de Vamos a llevarnos Un poco de De Un poco de De cash Un poco de dinero Para el camino Por si acaso Porque nunca sabemos Pero Si queréis ser discretos O sea Que le ponéis Las armaduras de oro Las armaduras de parada Los caballos Os lleváis las armas más grandes Que encontráis Yo lo siento Pero sentido No tiene mucho Sigilo su segundo nombre Así es Bueno Total Total Que allá Emprenden la marcha Gif Farigis Y Kaijos Row Ahora sí Que no me acuerdo De nada Ahora sí Que no me acuerdo De nada Porque lo de Lo de Shabran Pensaba que era Un poco más adelante Pero no Y bueno Cuando Cuando ensillan A los caballos Y Se suben encima Mientras Farigis Se pone Ella El yelmo Los tres Se marchan Como el viento De rápidos En dirección Hacia Irán Dice Pero en secreto Y tomando todas las precauciones Claro En secreto Es con un uniforme De parada Que se os ve de lejos En cuanto os da el sol Y tomando todas las precauciones Yo es que me estoy imaginando A Gif A machetazo limpio Con cualquiera Con el que se cruzan Y claro Yo no puedo Condone Yo no puedo Yo ya no puedo Justificar más El comportamiento de Gif Porque Bestia se nace Y no se hace Claro No ¿Qué pasa? Pues que los Que los vea alguien Claro que los vea alguien No los va a ver alguien Primero porque Esto es el libro de los reyes Y aquí venimos Por la jarana Y segundo Porque es que Llamáis muchísimo La atención Hola Las terapis ¿Cómo estás? Llamáis muchísimo La atención Que claramente Rogue no es Vuestra clase De incógnito Y con brillo Y brillo Dice No soy Ross Si si Esto es Esto es The Amazing Race Esto se ha convertido En The Amazing Race Porque Que de verdad Yo lo que Bueno no Iba a hacer un spoiler Silencio en aula Claro Los ve Alguien los ve Porque Una persona Anónima Y digo anónima Porque no sabemos quién Aquí solamente dice Un tipo Se acerca a Piran Y le dice Señor Mire Una cosa El lustre Gif Vino desde Irán Buscando Al valiente Hosserou Y acaba De regresar O sea Está regresando Con él Y con Farigis A Irán Piran En estos momentos Se le rompe el corazón Ya sabemos que Piran Tiene una relación Especial Con Farigis Y con Kai Hosserou Porque Vamos a decir Las cosas como son Es gracias A Piran Que Farigis Y Kai Hosserou O sea Que Farigis Y por tanto Kai Hosserou No están muertos Porque fue él El que convenció A Afrasyab De no matar a Palos A su propia hija embarazada Estas cosas que pasan Sabes Un martes normal En el libro de los reyes Bueno Y claro A Piran Se le rompe el corazón Porque Porque quiere A Farigis Y a Kai Hosserou Al fin y al cabo No sé si esto os acordáis Pero yo os lo recuerdo Kai Hosserou Ha pasado Los primeros años De su infancia Los primeros diez años De su infancia Con Piran Es la persona Que ha estado ahí Educándolo El que ha hecho Las veces de padre ¿No? Y Piran Se echa a temblar Como las ramas De un árbol Sacudido por el viento Y piensa La profecía del rey Aquello que el rey Predijo que pasaría Ha ocurrido ¿Qué debería decirle? Este brillo Este brillo Es todo oscuridad Ante Ante mis ojos Y claro Pues Piran Como hombre Que es de su tiempo Elige la violencia Porque para eso Estamos también Elige a unos cuantos Guerreros Y a dos capitanes Unos cuantos Estoy hablando de 300 ¿Vale? 300 300 caballeros Turanios Para prepararse Para la batalla Y les habla De esta manera Dice Rápido Todos vosotros No perdáis tiempo Y salid cabalgando Salid tras ellos Aseguraos De que la cabeza De Gif Acaba clavada En una lanza Esconded A Farigis En el polvo O sea Ocultadla con el polvo Que es otra manera Muy fina De decir Que la matéis Y la enterréis En una cuneta Y Traedme Atado de manos Maniatado Al maldito De Kaijos Row Que pretende Abandonar esta tierra Como que Como que Pretende marcharse De esta Que es su tierra Y se va a quedar aquí Porque no queremos Que se marche De claro Si Si ese niñato Porque además Es que Niñato Si ese Si ese Bribón Si ese niño Malcriado Cruza el rey Es decir Si cruza el oxus Ya estará fuera De nuestro alcance Así que tenéis Que daros prisa 300 no es un buen número Los ha contado bien Si no soy Ross Los ha contado bien Los ha contado Piran Hay 300 No preocuparse En este caso Un 300 Unos cuantos Dice Letty Siempre es una cifra Acotada entre 3 E infinito Eso es correcto Lucio Vero dice Esto se pone muy interesante Esto nunca deja De ser interesante Porque Que nos ha pasado Que bonito Se han encontrado Shabrang Y Kaijos Row Jaja Que ahora tenemos 300 personas Detrás de Kaijos Row Para matar a Gid Para matar a Farigis Y darle la colleja De su vida A Kaijos Row Supongo Hola Emanuel Saludos de Argentina Saludos de vuelta Para usted Dice Letty Una cosa Uy Dice Letty Una cosa Que es muy real Dice No éramos nosotros Capaces de contar 14 Y te crees tú Que este señor Iba a contar 300 Tan tranquilamente No pasó Y si pasó No me acuerdo Total Total Que Allá marchan Los 300 Que en realidad Son 302 Pero no 302 El origen de un imperio 300 Porque son 300 jinetes Y los dos Capitanes Son Kulbad Y Nastihan Y para allá que van Y Y los persiguen Los persiguen Todo el rato A ver si les pueden Dar caza Que claro No descansan ¿Vale? No descansan No paran De noche No se detienen En ningún momento Y claro El príncipe Y Farigis Junto con Gif Van escapando Poquito a poco Porque hasta donde yo sé No se han dado cuenta De que lo están persiguiendo Gif Mientras Su príncipe Y Farigis Duermen Se queda de guardia Se queda De guardia Y En una de las noches Que está ahí Ojo avizor Porque Gif No lo sé Es ojo de halcón O yo no sé Si es que ve En la oscuridad O qué Si Nasty hand No nasty hand Nasty hand Y Gif Insisto Que no sé Si es que tiene poderes O que el Far Le está dando Algún tipo de bendición Que tampoco me extrañaría Ve que se acercan Los 302 Y ni corto Ni perezoso Sin despertar A Kaijoso Ni a Farigis Es que claro Os iba a dar a elegir Os iba a elegir ¿Qué creéis? ¿Qué hace? Que los despierta Y ponen pies en polvorosa No Porque este hombre Se pone la cota de malla Se pone la armadura Se pone el yelmo Coge la lanza Coge la espada Coge el arco Las flechas y el caballo Y se va a enfrentar A ellos Él solo Porque pa' qué O sea Quiero decir El superpoder de Gif Es la convicción Yo le amo De verdad que yo amo a Gif Pero yo de esta No me acordaba Hijo mío Pero despiértalos Y os vais corriendo Los tres Pues no El El Él se va Si además está Con el corazón Enchido de orgullo Y de rabia Porque él ha cumplido Su misión Ha encontrado a Kaijo Y si tiene que morir Que así sea Me van a matar a Gif No puedo O sea No estoy mirando Lo he cerrado Un momento Vamos a cogernos todos De las manos En una oración Yo No quiero Que maten A Gif No me viene nada bien Esto ahora Yo no puedo No No quiero que se muera Este hombre Pero es que son 300 302 personas Con 302 caballos Me van a matar a Gif Es que no quiero Que muera Gif Es que no Jolines Que Afrasheab Sigue vivo Escúchame Kai Kajosrow Tiene que sobrevivir Pero no ha aparecido De todo Kai Kavus Está vivo todavía Me vais a matar a Gif Y Kai Kavus Sigue vivo Es que O este libro De verdad Venga Vamos a hacer una Vamos a hacer una encuesta Os juro que no estoy mirando ¿Vale? Os juro que no estoy mirando Y os juro Que no Me acuerdo Porque es que no me acuerdo Así que Vamos a hacer una encuesta Hola Mike ¿Qué tal? Llegas al momento de la encuesta Vamos a hacer una Una encuesta ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Gif se muere O Gif sobrevive Y quiero Quiero Que seáis Honestos ¿Vale? Quiero que seáis Honestos No quiero que digáis Lo que queréis que pase Quiero que digáis Lo que pensáis Que va a pasar Por la vida Y porque el futuro Uno repite los hechos relacionados Con el pan de Dios Ay Serapis Venga Salud Chin Chin Ping Ay ay Es que no Yo no Es que no sé Yo no sé Yo no sé qué quiero Mentira He dicho mal el verbo Yo no sé qué creo Yo sé qué quiero Yo no quiero Que se muera Gif Perdón Vamos por el vaso medio lleno Muy bien Pire Muy bien Pire Ahí Manteniendo Manteniendo la esperanza Donde otros la pierden Claro que sí ¿Sabes qué? Estoy contigo Venga Yo también voy a votar Que Gif sobrevive Ay por Dios Estamos ferdosizados Y no es pesimismo Es casi certeza Es que cuánta verdad En tus palabras No soy Ross Es que cuánta verdad Tú también confías Muy bien Waxen Yo quiero confiar Quiero confiar Quiero confiar Es que Madre mía Si se muere Gif Yo hoy Insisto Yo hoy tengo el día blandito Si se muere Gif Es posible que no en directo Pero después cuando cierre Se me escape Una unidad de lagrimitas Porque esto no es justo O sea No es justo Que este vivo cae cabús Me había cagantó O sea Es que no Bueno Tú crees que se queda inconsciente Pero eso es que sobrevive No Entonces Claro Tú piensas que sobrevive Es que Es que no 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 me viene bien a mí esto No me viene nada bien O sea A mí ahora una batalla No me viene bien Bueno Vamos a poner las cosas en perspectiva Ocho No se ha puesto a reflexionar Sobre la futilidad del mundo Y lo efímero de la existencia Lo cual puede indicar Lo cual puede indicar Hombre un empate Qué sorpresa Aquí en mi proyecto No se ha visto nunca este empate ¿Eh? 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 Bueno Pues Vamos a salir de dudas ¿No? Yo no quiero salir de dudas Yo quiero vivir aquí ¿Os parece entonces Galactus? Por ejemplo Sería un buen crossover Aunque Galactus Se moriría del miedo Al piel Como a Ferdosio No le tiembla mal No quiero seguir leyendo Vale Bueno Venga Power through Power through Estamos en estos juntos Yo os doy Os doy la La manita En la distancia Así Bien fuerte Nobody expects De Aristotelipas Y Un salvo de té Para el susto Venga Para adelante Te veo venir plumas Matas la ilusión Yo no Es Ferdosio Yo no quiero que se muera Gif Es que yo no quiero que se muera Gif Que tiene Que tiene a Villan Ahí Que está Villan Esperándolo Ay Bueno Parate Gif ve desde lejos El polvo que levantan las trupe Las trupe De trupe De trooper Gif ve a lo lejos El polvo que levantan las tropas Y Desembainando la espada Deja escapar un grito Que suena como Un trueno Un grito tal Que hubiera Quebrado el espíritu Y cerebro De un león Y entonces Sin pensárselo dos veces Pica espuela Y baja Hasta el El polvo Y el solo Empieza a cortar cabezas Como si mañana Lo fueran A prohibir Tanto con Ojo eh Con la Double Wielding Con la espada en una mano Y la maza En otra Hace Llover Hierro Desde las alturas Hasta que Ay hasta que Hasta que Hasta que Ojo Hasta que Por los golpes Y los cortes Las cabezas De todos Los Los caballeros Empiezan a A A nublarse Mientras que Eh Se nubla Se les nula la vista Con el dolor Y Eh Y Y Y los El dolor Los 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 ciega ¿No? Como que Que Están como Impresionados De que Claro Evidentemente De lo que Está haciendo Este hombre ¿No? No No entiendo Un segundo Vale Ya parece que reacciona En un momento Se vuelve Ya ¿Eh? Se puede Ya una reacción Por parte De los turanios A los que Desde luego Ha pillado A trasmano Y Eh Lo acorralan Lo acorralan Como Eh Como si fuera un león Al que pretenden Eh Cazar La tierra Se tiñó De color rojo Por Eh La Por el color De la sangre El sol Y la luna Se escondieron Porque no querían Ver lo que estaba pasando El león Eh Rugió Y convirtió El lecho De juncos En una cama Cubierta de Sangre Acabando Con Tantos enemigos Madre mía Kif Es que eres Hijo de tu padre Es que eres Hijo De tu puñetero Padre Que maravilla Eh Que los está matando A todos Los está matando A todos Y claro Llega un momento Que los turanios Empiezan a retroceder Diciendo Esto no es un hombre Esto es una bestia Esto es un div Y claro Uno de los capitanes Que es Kulbat Le dice A Nastehan Esto Es una roca Esto es una roca Con cuello Y brazos Aquí está Aquí está Y lo que está Lo que está haciendo Que este hombre Que este hombre Luce así No es la maza De Gid Es el Far Que bendice A Kaijos Rowe Y que lo está Protegiendo De todo Yo creo O sea No tengo ni idea De lo que Nos va a pasar A nosotros O a nuestro reino Pero ¿Quién se opondría A la voluntad De Dios Que es tan férrea Que quiere que este chico Sobreviva Si nos oponemos Al plan que tiene Dios Y seguimos con esto Vamos 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 a hacer Una cosa muy Muy fea Pero claro Por otro lado Tenemos órdenes Así que ¿Qué hacemos? Deciden que van a cargar Van a cargar Contra Contra Gid Con todas las tropas Que le quedan Como Leones Dando y recibiendo Golpes Y El aire se llena Con el sonido De De la De la batalla Se estremecen Las montañas Con el ruido El entrechocar De las espadas Los valles Y las llanuras Se llenan De sangre La tierra Se tiñe De carmín ¿La sangre De quién? ¿La sangre De quién? Yo estoy Posándolo fatal La tierra Se tiñe De carmín Hasta que Cuidado Cuidado Se dan Se dan cuenta Los duranios De que No pueden Más Y huyen Huyen De Gid Vamos Que sigue vivo Vamos Que sigue vivo Está vivo Claro que sí Claro Que sí Que leyenda Que leyenda Que titán Que pantera Que helicóptero De combate O sea Espectacular Increíble Grande O sea Que se ha bajado El solo A casi 300 personas Pero esto ¿Qué es? Pero esto ¿Qué es? Uf Voy a beber un poco De té Madre mía Qué nervios Con toda sangre Tanta sangre Pero dime De quién Dime de quién Por Dios Dime de quién Es la sangre Increíble 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 Hola Klein Increíble Como el sol Soy libre Que decía Sharif Espectacular Y claro Pues lo que queda De las tropas Que no sabemos Cuánto es Todos heridos Y con el ánimo Hecho polvo Nos vamos a engañar Regresan Conpiran Mientras que Gid Vuelve Con el pecho Y las manos Chorreando Sangre Y cuando Encuentra Con Kaijos Rowe Que será Lo primero Que vea Es a Gid Con los ojos Así de abiertos Cubiertito De sangre Ajena Maza en una mano Espada en la otra Y le dice Gid Príncipe Mi príncipe Regocijaos Que la salud Sea vuestra Que la sabiduría Sea vuestra Compañera Colbad Y Nasehand Han estado Persiguiendonos Con tropas Hostiles Y aquellos Que todavía Sobreviven Han vuelto a casa Con Con El cuello Y el pecho Heridos Y llenos de lágrimas No No conozco O sea Gid está tan venido Arriba Que dice No conozco A ningún otro Jinete en Irán Excepto Rostam Que en estos momentos Pueda conmigo O sea Gid ahora mismo Es la adrenalina Yo le voy a dar un aplauso Porque se lo merece Menuda leyenda Sí señor El solito Casi 300 Personas Increíble Eh Le amo Ya está Pero Hosh Rowe Obviamente Del revés Pero muy contento Se regocija Y le da un abrazo Le Le bendice Bendice Su Su nombre Muchas veces Lo elogia En cantidad Y claro Le hace Le hace comer un poco Lo primero que tienen Pero que tienen que comer Y como no pueden detenerse mucho Pues Esto está fenomenal Pero tenemos que volver Y Siguen Siguen huyendo Siguen huyendo Hacia Irán Ahora Los turanios Llegan a Pirán Derrotados Furiosos Sin saber Qué decir Y claro Cuando Pirán Se entera De lo que ha pasado Dice Está cabreadísimo Pirán Está muy 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 Enfadado Dice Qué habéis hecho Qué ha pasado Por qué volvéis así En este estado Qué le habéis hecho a Gif Dónde está Hosrau Contadme exactamente Qué es lo que ha pasado Y no me ocultéis nada Y Coolbad Pues tiene que decir la verdad Y dice Si debo contarte Oh gran guerrero Lo que el Galante Dib Lo que el valiente Dib le hizo A nuestros Guerreros Si te lo cuento No vas a querer ir A ninguna batalla más Porque Me has visto Me has visto Has aprobado mi poder Me has visto Combatir Sabes qué tipo De guerrero soy Y Y Cuando cargué Contra Gif Pensé Ahora es el momento En el que le derrotaré Pero Le dio Mil golpes Al hacha Que yo portaba Uno hubiera Uno hubiera Pensado Que la cabeza De Gif Era un Yunque Y que su pecho Y sus brazos Estaban hechos De mármol Sólido Yo ya he visto He contemplado A Rostam En la En la batalla Y he escuchado Los cuentos De otros Nobles guerreros Pero Nunca he visto A ningún otro Que soportase Así Los golpes La crudeza De la batalla El dolor Aunque Aunque llevábamos Mazas también Y te llevábamos Lanzas No hemos podido Hacerle nada No hemos podido Hacerle nada De nada Se mantuvo firme Se mantuvo rápido Y cargó contra nosotros Como un elefante La planicie Se ha cubierto De sangre Nuestros guerreros Fueron Masacrados Uno Por uno Me hace mucha gracia El lenguaje Que está utilizando Ferdowsi Porque Mira Lucio Ya quisiera Heracles La verdad Ya quisiera Heracles Porque Gif le supera En todo Empezando porque Es buena persona Ya sé Que se ha estado cargando Turanios para guardar El secreto Pero insisto Es buena persona A mi es que Heracles No me gusta Nada La verdad Me gusta mucho El de Disney Porque Hercules Pero Heracles El mito La mitología Greco-latina En general No me gusta mucho Pero es que encima El de Heracles Gif no va matando A su familia Así porque Sí No No De hecho Gif quiere muchísimo A su familia Y la familia De Gif es La estirpe De Goudas Es Chefs A quiso Bueno A mi me hace mucha gracia El idioma Las palabras que está empleando El poema Porque Cool Bad Está entre Muy cabreado Porque los Los ha Aniquilado Una sola persona Pero al mismo tiempo Está fascinado De que un solo guerrero Haya sido capaz De una empresa Como tal Porque es impresionante Lo que acaba de hacer Gif No obstante Pirán no se emociona Tanto con él Y lo interrumpe Mientras sigue hablando Le dice Suficiente Basta Es una vergüenza Que me cuentes Este Que me cuentes esto Esas no son las palabras Que utilizan Los Caballeros No se te ocurra Nunca más Buscar ningún tipo De progreso En la guerra Te fuiste con Nastehan Con tropas Y con leones Y Habéis convertido A Gif En un elefante Enrabietado En cuanto esto Lo oiga a Frasjab En cuanto esto Lo oiga a Frasjab Se le va a caer La corona de la cabeza Porque dos De sus mejores Capitanes Dos jinetes Como vosotros Acompañados Por soldados Listos para la guerra Habéis sido derrotados Por un Único guerrero Iránio Que además Os ha Masacrado Tuyos son La vergüenza Y La burla Para ti Ya no hay Estandarte Ni maza Ni armadura O sea Básicamente No corras Tod bonito Estás excluido Menuda bronca Le acaba de echar Le acaba de decir Que Deje estar Que lo suyo No es la guerra Porque No Ala A su casa Y a dedicarse A otra cosa To another thing Butterfly Cuanto Cuanto llevo leyendo Bueno venga Me puedo quedar Un ratito más Porque esto está Esto está Yo de esto No me acordaba Pero menuda Que menuda leyenda Aquí Es el mejor Dios mío Que maravilla Bueno Vamos a ir un poquito Le he dicho a Shire Now Que me iba a hacer otro té Pero Te lo debo ¿Vale? Te lo debo Para el directo Del jueves Porque es que No me quiero levantar De la silla Porque esto está Súper interesante La verdad Bueno Entonces Pirán decide Ojo barro Cuidado Ojo barro Ras Cuidado Que Pirán decide Que va a ir Él mismo ¿Sabéis esto? De si quieres Algo bien hecho Hazlo tú mismo Pues Pirán Lo va a aplicar Y va a tomar Esta vez consigo A Seis mil Jinetes Montados De su propia Reserva De su propio Ejército Yo creo Que con seis mil Gif No puede Ay que me lo matan Que nos lo matan A Gif No Y elige A sus guerreros Más valientes Y dice Cabalgad Con presteza No os detengáis Por nada Como leones salvajes Cabalgad Durante día Y noche No debemos Detenernos Porque si Josro Y Gif Llegan A Irán La Esto no sé Por qué lo dice Las mujeres Allí serán Como leonas Supongo que Porque no les van a dejar Que se los lleven Otra vez Y No habrá tierra Ni agua Que quede para Que quede para Turán Afrasyab De corazón Corrompido Me va a echar A mí la culpa De esta escapatoria De esta oída Y no O sea Me va a echar a mí La culpa En lugar de culpar Dice el poema Al sol A la luna Y a las estrellas ¿Por qué está diciendo eso? O sea No es que Afrasyab Se haya vuelto De repente Creyente de astrología Sino que Las estrellas Los cuerpos celestes Que giran Es una metáfora Para hablar también De Dios Y ese plan Inefable Que tiene Y del destino O sea Que esto tenía que pasar Y el problema Es que Piran Que conoce muy bien Afrasyab Recordad Al que apodé Y apodamos aquí todos Porque ya no es mío Es vuestro también El psicópata Sabe que Afrasyab Le va a dar igual Que esto tuviera que pasar Que estuviera predestinado La culpa va a ser de Piran Y no quiere lidiar Con las consecuencias Entonces También le entiendo Así que Bueno Pues así Así lo hacen Se preparan Y salen cabalgando Durante día Y noche Se reparten Por toda la tierra Hasta que llegan Un río Muy estrecho Donde El arroyo Es tan profundo Que dificulta Que las tropas Puedan pasar Y este río Es el Gulzai El run Y era Estaba teñido de sangre O sea Allí estaba la sangre De los guerreros Entiendo Y al otro lado Y los despierta Los despierta los dos De hecho Los mueve Y les dice Levantaos Porque es momento De huir Que nos está persiguiendo Un ejército Me temo Que ha llegado Nuestro momento Cállate No París No empieces Perdón Me lo estoy leyendo entero Para traducirlo mejor De si Le dice a Gib Si a ti te atrapan No van a dejarte con vida Y eso nos romperá El corazón Atados de manos y pies Y cubiertos de lágrimas Seremos entregados A Frasiat por Piran Y después Yo ya no sé Qué nos espera Porque nadie puede Asomarse al destino Que el cielo Nos tiene preparados O sea Ya sabe Farigir Que lo que sea Va a ser horrible Y Gib Le dice Luna De todas Las damas ¿Por qué Vejáis así Vuestra Alma? Ascended la montaña Con el príncipe Y no temáis nada Ni de Piran Ni de su ejército El Señor conquistador De la tierra O sea Dios Es mi aliado Y la estrella De la fortuna Brilla en mi pecho Con la ayuda de Dios El autor De todas nuestras vidas No voy a dejar Un jinete En su silla Gib Que te estás Viniendo muy arriba Que la primera vez Te he salido bien Pero no tiene por qué Salirte bien la segunda Que son seis mil personas Gib Ay no puedo No estoy bien No 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 Claro En ese momento En ese momento Que el horror Interviene Y Es que Jolín Cuando se ponen a hablar En inglés Antiguo No les entiendo nada A ver A ver A ver A ver A ver A ver Voy a intentar traduciros Todo lo que Dice Dice Valiente guerrero Mi causa Te está ocasionando Dolor Ya se me ha perdido Se me ha perdonado Una vez O sea como que ya Eh Sí como que ya me he escapado Ya me he escapado una vez Por favor no busquéis el aliento Del dragón tan a menudo Creo que dice Caijos Rowe Sí Sí estoy entendiendo Que le deje a él Que sea él esta vez El que vaya a lo alto de la provincia Y Derrame La La sangre de sus enemigos Hacia los cielos Con su espada Y Gib Le responde Príncipe noble El mundo Te necesita Y necesita Que lleves la corona Mi señor y yo Somos guerreros Cuyos cuerpos Están preparados Para servir A los Shas Madre mía Tiene 48 hermanos El mundo El mundo perecerá Con tu nombre Porque guerreros Somos muchos Pero reyes Reyes de reyes Sois muy pocos Que son muchos Decís Yo no veo ninguno Si voy a matar Perdón Si voy a morir Otro ocupará Otro ocupará Mi lugar Pero no obstante La cabeza real Y la corona Que debe portar Sobrevivirán Pero si aquí Falleces tú Es decir Si tú mueres No habrá nadie Que sea digno De portar la corona Y de gobernar Y de salvar este mundo Los vientos Se llevarán Si morís Si te mueres Los vientos Se llevarán Lejos Mis siete años De tormento Y búsqueda Y mi familia Será Será deshonrada Elige las alturas Y refúgiate allí El señor del mundo Es mi aliado La tierra Está bajo Sus Bajo la sombra De sus alas Si Si triunfo Será tu far El que me dé La victoria Ay madre mía Ay madre mía Gif Voy a hacer un Un Madre mía Lo que nos queda Uh Madre mía Bueno Yo Yo es que no me voy a quedar Con el Jesús en la boca De si Pirán Mata a Gif O no Pero yo se los digo una cosa Tenemos ahora mismo Se van a enfrentar Dos héroes Súper importantes Y dos personajes Que llevan el libro De los reyes Mucho Tiempo Solo puede quedar uno ¿Vale? O sea Hemos entrado en modo Highlander Los inmortales En España Y Latinoamérica Emanuel No No existe ninguna edición Del libro de los reyes Que esté a la venta Ni que se pueda leer Lo siento muchísimo Sé que la doctora Beatriz Salas Hizo una Pero no está a la venta Es un regalo Que se hizo a las embajadas De la biblioteca nacional De hecho hay una En la universidad De Teherán Hay otra Pero no hay nada Que se pueda comprar Nunca se distribuyó De forma comercial Y lo único que tenemos Son relatos cortos O trocitos pequeños Traducidos del Shahnamé Que son la historia De Rostam Y Sohrab Y creo Bueno hay otra cosa También por ahí Pero a mí No me gustan demasiado Es lo que hay Es lo que hay Y si no Bueno pues tienes Tienes este Este contenido En donde yo te leo El Shahnamé Muchas gracias Me alegro mucho Que te guste Bueno Yo no me voy a quedar Con la duda De si Gib Muere o no Porque no quiero No me apetece Así que Si alguien quiere Levantarse ahora Marcharse ¿Puedo decir la versión Que yo uso? Pues mira Es muy interesante Que me preguntes eso Porque ahora mismo No estoy usando Ninguna versión Que esté en papel Porque Estoy utilizando Y dejadme Que os Permeter Que os lo muestre Estoy utilizando Un segundo Estoy utilizando Esta de aquí Que es una versión Uy Bueno No spoiler Estoy utilizando La versión traducida De Que está gratis En una página Que se llama Heritage Institute Y aquí está El Shahnamé Entero traducido Es una copia O sea Es una mezcla Perdón De diferentes traductores Y Está todo Está completo Normalmente La versión Que yo utilizo Es la de Dick Davis Que sí que está en papel Y a mí me gusta mucho Lo que sucede Bueno Me gusta porque está en prosa Está en prosa Y es un poquito más fácil Seguirla Porque todo esto Como veis Está en verso Y aparte En un inglés Que Se hace cuesta arriba ¿Qué sucede? Pues que hay partes Que por algún motivo Dick Davis Simplemente resume Como en una cara De libro Y ya está Pero a mí me parece Que son muy interesantes Si no quiero Probablemente ya Nos habíamos saltado alguna Pero bueno No pasa nada Yo esta parte No quería que no la leyerais No quería Que no supierais Qué pasaba con Kaijoth Row Y cómo Kaijoth Row Sube al trono Y eso es Ya está Esa es la que yo utilizo Ay madre mía Bueno Ahora tengo que bajar para abajo Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Ay Pilsom Qué pena Yo fue duro Aquello de lo de Pilsom Fue muy duro Muy duro Muy duro Vale aquí está Bueno Total Que Gif le dice Majestad Refugiaos allá Que yo ahora vengo Gif se pone la cota De Maya De Seabash Y va para adelante Como un león Como una montaña Que se lanza Sobre los turanios Gif vuelve a rugir Este hombre no es una persona Esto ya es una Esto es una entidad sobrenatural Gif vuelve a rugir Como si fueran Los truenos De una tormenta furiosa Preguntando Dónde está el capitán Que comanda A todo el ejército Piranda Un paso adelante Y se enfrenta O sea Que decir Se enfrenta verbalmente A Gif Le dice Soy yo Yo soy el que los comanda Miserable criatura De naturaleza Y descendencia Como te atreves A venir tú solo A enfrentarte Con un ejército Entero Vas a probar Ahora mismo El sabor De las jabalinas Con dos cabezas Mientras Mientras Las garras De los halcones Te desgarran Te destrozan Eres un único jinete Una montaña De hierro Quizás Pero mil De mis hombres Te rodearán Como hormigas Y destruirán La armadura Que llevas encima Entonces Entonces Arrastrarán Por el polvo Lo que quede De ti Lo que quede Del cadáver Dentro de esa Armadura Y el Esto Aquí esto es una especie De Etm Es una expresión Es una expresión Lo que Lo que utiliza Aquí Es una especie De Refran Lo que utiliza Pirán Para dirigirse A Gif Porque dice Que El león Siempre dice Allá donde Allá Cuando El ciervo Ha llegado O alcanzado A su día Destinado El destino Cuenta Cada aliento Dado por la presa Hasta que se encuentra Con un león Básicamente Que le quiere decir Pues que si tú Si tú estás Destinado A morir Vas a morir No importa Como te pongas Insisto en que Gif está Venidísimo arriba Pero venidísimo arriba Y lo que le contesta Con el pecho Hinchido de valor Le Le replica Y le dice Tú Asqueroso Turanio Hijo Malparido De los Dibs Ojalá Mueran todos Aquellos que son Como tú Sabes muy bien Que esta es mi venganza Por Por Seabash Y tienes buenas razones Para admirar Todo mi poder Porque han sido Muchos Los turanios Que han caído Bajo mi mano Fui yo El que destruyó Tu hogar Y el que destruyó Tu vida Eh Perdón Segundo Sí, el que destruyó Tu vida Le dice Un momento Que voy a comprar una cosa Sí El que destruyó Tu Tu vida Eh Sí O sea Quiero decir Esto de que está hablando Pues está hablando Que cuando los iranios Se pasaron siete años Destruyendo Turan Porque eso le ocurrió Giv le está contando Que está haciendo Porque Él fue A donde vivía Piran En Jotan Y de que secuestró Giv No hagas esto Secuestré A las dos grandes señoras Y ellas fueron La compañía Que me traje Atadas de manos De De Kután Una tu hermana Y la otra Tu mujer Las que te atendían Tanto en cuerpo Como en alma O sea Él se las llevó A Irán Las tienen allí Como botín de guerra Cuando contemplé Cuando contemplé A esas malvadas Señoras Turania Se las entregué A los Más crueles De mis esclavos Mientras tú Te dabas la vuelta Y huías Como un cobarde Entre gritos De dolor O sea Lo que está diciendo Es que es un cobarde Porque no se quedó A defender A su A su familia Ni a su mujer Ni a su hermana Si fuera por ti Si fuera por ti Aquí dice Lucharíamos Como las mujeres Ya sabéis Esto os lo digo Os lo digo siempre Esto Yo no os pido Que os guste Solo os pido Que lo entendáis Esto es un poema En el siglo XI Y en el siglo XI Pues decir Luchas como una mujer Es un insulto Claramente O sea Eres un cobarde Como las mujeres Y luchas como una mujer Porque si fuera por ti No iríamos a la guerra O sea Esto No tenéis que verlo Con los ojos del presente Sino con los ojos Del momento En el que se escribió Porque en este momento Las mujeres No van a la guerra Y Que más Que más No presumas De valentía Ante sus guerreros Porque Se cantarán Las alabanzas Cuando terminemos Con esto De como Gif Sin ninguna ayuda Recuperó A Kaijosro Y se lo llevó De vuelta A A Irán Y Todos se acordarán De vuestro nombre Para Lanzar sobre él La desgracia De nuevo Todos los príncipes De la tierra Y aquí no habla Cuidado Dice Fagfur Y César Y los Kilian de Xin O sea De China Los nobles Y todos Aquellos de la estirpe De Kai Kabus Todos hombres valientes Y guerreros Es decir Todos los muchachos Merecedores De nombre En este mundo Todos ellos Fueron a pedir La mano De la hija De Rostam En cuanto ella Tuvo edad Para casarse Pero Pero Rostam Me escogió A mí Y apartó A todos Los demás Porque no eran Dignos De ella Me dio A su hija Favorita A mí Una hija A la que Coronó Con O sea Como que dio La corona De la De la Realeza Ese Exaltado Y nobre Príncipe Me dio A la Aquí dice Horsewoman La jinete Banuga Shosp A su hija Mayor Y me eligió A mí De entre Todos Los señores Me escogió A mí O sea Como que le está Diciendo Básicamente Que está Haciendo Gif Aquí Le está Enseñando Por qué Es La requete Pera Le está Diciendo Yo puedo Contigo Con tu ejército Y con el que Se me plante Porque te voy A contar Quién soy Que tú Parece que no lo Sabes Yo soy El que ha Destruido Tu hogar En Jotan Yo soy El que Habiendo tantísima Gente Válida En el mundo Ha sido El único Digno Para casarse Con la hija Mayor de Rostam Que es Banuga Shosp Dice que A cambio Entonces Él le Le entregó A su hermana Esa luna Entre todas Las Damas A él Excepto El elefantino Rostam Ese guerrero elefante Como es Rostam El hombre león No tengo rival No tengo parangón Y deberías prepararte Para la muerte Porque Ahora Este alfanje De acero azul Va a convertir El mundo en oscuridad Ante tus ojos Y Si simplemente Dejo a uno De tus nombres Con vida No voy a cumplir Mi cometido O sea Os voy a matar A todos Básicamente Hacia Irán Me llevo Al noble Queijos Rowe Para que ocupe Su asiento Que le corresponde En el trono De rey de reyes Para poner Sobre su cabeza La gloria Esa corona Y entonces Me pondré De nuevo Cuando yo acabe Cuando yo lleve Al niño A su casa Y le ponga La corona En la cabeza Me pondré De nuevo Esta cota de maya Que además Es de mi amigo Asesinado por vosotros Seabash Me la pondré De nuevo Volveré a Turán Que es la guarida De los leones Y la destrozaré La destrozaré entera La voy a quemar entera No voy a dejar Títere con cabeza Porque yo soy El hijo De Gudars El hijo De Keshvad El noble Gif El príncipe De los guerreros Y tú Turanio sin suerte Tú Tú Maldito pirán No tienes Ni corona Ni trono Ni reino Que sea tuyo Voy a cortarte La cabeza Con mi espada Y hasta tu cota de maya Y tu yelmo Van a llorar por ti Vas a encontrar La muerte De la mano De mis puños Y tu armadura Y tu yelmo Van a ser tu morta Puede que sea este El mejor de los discursos Que hemos leído Hasta ahora Del Shornome Sí, correcto Pire Este 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 Pire Ha sido Espectacular Es que Es que No solo A mi me encanta Gif es un personaje Que me gusta mucho Y yo de esto No me acordaba De hecho Se me han estado poniendo Conforme iba leyendo Se me han ido poniendo Los pelitos Como escarpios Cuando empiezo a decirle Pues eso Yo me he casado Con la hija de Rostam Mi hermana Se ha casado Con Rostam Ojo cuidado Cuando deje al niño A salvo En el trono De rey de reyes Voy a volver Y os voy a dar Una tunda Que os vais a enterar Porque estoy Hasta el último pelo Llevo 7 años Sin ver a mi familia Y ahora tú Desgracia No me vas a arruinar Lo que tantísimo Trabajo y esfuerzo Me ha costado Así que voy a volver Os voy a matar a todos Y empezando por ti Hoy En este momento Esto es Gif Sabes que Ojalá no mueras Pero si debes morir Te vas como uno De los más grandes Te lo digo Muy en serio Menudo personajazo Chaval ¿Sabes cómo se presenta? Soy el hijo De Gudars Hijo de Keshvat Príncipe de los guerreros Claro que sí Claro Que sí ¿Qué hago? ¿Sigo leyendo un poco más? Porque es que ya Es que llevo un rato Largo Es que no puede morir Gif Después de esto Después de este discursazo Que no me quiero hacer Spoiler tampoco Ay ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bacha Lo dejo aquí En este pedazo De cliffhanger Sí Yo creo que lo voy a dejar aquí Que ya es un poco Tarde Por ese discurso Siempre cien por cien Escúchame No tenemos galería De los héroes Pero deberíamos tener Galería de los héroes ¿Alguna jugada El medievil? Porque yo creo que voy a montar Mi propia galería De los héroes Voy a tener allí A los mejorcitos De los mejorcitos Vamos hombre Ya sé de dónde salió Lo de Worf Hijo de Mog Hijo de Sergay Bueno En general le gusta mucho A la gente En general En la poesía épica Le gusta mucho Eso de decir el hilaje No Esta taza Mi querido Pirela Es de un parque De atracciones horrible Que está en Estados Unidos Que se llama Inchated Forest Tienes un vídeo entero En Youtube De una tarde Que hicimos un tour Por allí Es escalofriante No sé si te recomiendo Que lo veas Pero es Lore del canal Y No sé Yo creo que lo voy a dejar aquí Vale O chao Pero os prometo una cosa Prometo una cosa No os pongáis nerviosos Lo voy a dejar aquí Lo voy a dejar aquí Pero os prometo Una nueva lectura De Shahname En el mes de En el mes de mayo Ya sabéis que solamente Tenemos una por mes Pero Este fin de semana Seguimos un poquito más ¿Qué os parece? Porque yo creo que Es un trato estupendo Y además que tenemos que saber Si GIF Después de marcarse Este pedazo de discurso Sobrevive o no Pero ya Yo creo que GIF Ya he hecho el agosto No me quiero ir No me quiero ir No quiero terminar Sin enseñaros una cosa Que es La espectacularidad De la espectacularidad Y es que Le he pedido a Lucía Que es Lucía Triviño De las hojas del bosque Le he pedido a Lucía Que es la persona Que me hace las miniaturas Que me renueve Que me renueve Las miniaturas Del Shahname Tanto en inglés Como en español Y esto es lo que ha hecho Con las de español Mirad Que cosa Más Preciosa Esa que tenéis ahí Estas muras Evidentemente Estas muras Porque es un titán Leyenda también Galería de los héroes En la de inglés Os la enseño la semana que viene En el directo En inglés Pero quería enseñarosla Porque es preciosa Yo me voy a pasar Yo me voy a pasar probablemente Una tarde O una mañana Probablemente una tarde Más que una mañana Cambiando todas las Todas las miniaturas Que tengo Tanto en YouTube Como en En Evox Así que probablemente En ese momento En ese momento Yo habrá directo Para enseñaros Para charlar con vosotros Si queréis Mientras voy haciendo El trabajo Porque es un trabajo tedioso Pero si estáis también Están viendo a 100 God La dislexia Si estáis Haciendo también Si estáis haciendo también Un trabajo tedioso Pues lo hacemos juntos Y ya está Es increíble Es increíble El trabajo de Lucía A mí me encanta Y la de inglés Es Desde mi punto de vista Todavía más bonita Y esta tiene tasmuras Ahora quiero decirte Esta tiene tasmuras Es uno de mis programas favoritos Pero Yo creo Yo creo que sí Que lo debemos dejar aquí Porque Ya es momento de despedirnos Llevo una hora y media Leyendo sin parar Y Ha habido mucha emoción Al final Sandra Ha sido directasa Ha sido súper directasa Porque madre mía La emoción La emoción Y esa increíble persona Que es Gif A la galería de los héroes Ya va Sí, sí Has llegado en el mejor momento Pire Muchísimas Muchísimas gracias Por quedaros aquí A leer conmigo Y a seguir disfrutando De Decimoslo Todos juntos El mejor libro De la historia De la literatura Que es el libro De los reyes Muchísimas gracias A mis patrons Que siguen apoyándome Y Se vienen cambios Fuertes en Patreon Tengo que sentarme también A elaborar Un plan de ataque Pero se vienen cambios Fuertes en Patreon Y Porque por fin Me han dejado Por fin Han habilitado una cosa Que antes no se podía cambiar Y ahora sí Pero muchísimas Muchísimas gracias A todos Los que Los que Seguís disfrutando Con el contenido Ya sea Que lo veis en Youtube Que lo escucháis en Evox Que lo veis aquí en Twitch otra vez En Diferido Gracias De verdad Gracias de verdad Porque este libro es increíble Y a mí me hace Mucha ilusión Que lo conozcáis Cada día más Y más personas Por mi parte Pues ha sido todo Espero que tengáis una semana Muy bonita Que tengáis una semana Muy relajada Muy tranquila Sin sobresaltos Una semana Normal Bien Y yo no puedo despedirme Yo no puedo despedirme Sin recordaros una cosa Que el jueves Tenemos directo en español El jueves tenemos directo en español Y vamos a hablar De El arte De la equitación El furusilla El furusilla Que es un tema Que Tengo que hacer el directo Uy el directo Tengo que hacer el evento No se me olvida Que Que se me Fue la cabeza Y no lo Cambié Pero también lo tenéis En discord Por si Queréis Por si os apetece Pasaros por el servidor Tenéis el servidor de discord También tenéis un canal De telegram Que utilizo como anuncios Y bueno Como he mencionado antes Tenéis el patrón Por si queréis echarme una mano Y permitir que este proyecto Siga adelante Por mi parte Yo No puedo irme Tampoco Sin recordaros Que nunca dejéis de crear De explorar Y de divertiros Mucho Aquí en el social Tenéis Todos los enlaces Si alguien quiere entrar Directamente Un segundo Una momenta Una momenta Por favor Si alguien quiere entrar Directamente a discord Pues aquí le dejo el enlace Y Nunca dejéis de Crear Explorar Y divertiros mucho Hasta la próxima vez Que nos veamos Yo os digo Jodafes Chau 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 Chau